Habito en el silencio de los Andes En la inmensidad de esta tierra Habito en cada hombre y mujer que transitó estos lugares Vivo en el silencio de un pastor y en el canto de un campesino Soy el sol que fecunda la tierra Soy prosperidad y abundancia Soy copla en el viento Soy la alegría, me llaman el Puyay Diablo del carnaval Todos los años los compadres y las comadres Me esperan con canto de cajas, anatas y charancos Preparando mi desentier Todo es festejo, el aire se cubre De olor a albahaca con guirnaldas y serpentina El talco pinta los rostros de simpatía Y explota el color rompiendo la monocromía ¡Adentro! Zambita de la quebrada Zambita y rosa para bailar Revolviendo los pañuelos Bajo los cielos de Maymaral Cuando me ausente del pago Y alguna pena quiera olvidar Al compás de mi guitarra Zamba querida Te intero cantar Zamba te llevaré Tu canto me alegrará Porque has nacido entre celos Bajo los cielos de Maymaral ¡Ahora! Porque has nacido entre celos Bajo los cielos de Maymaral ¡Lleguidita! ¡Adentro! En las fiestas de mi pago Bombo y guitarras Se escucharán Charango que nací cajas Suncho y relevo Pa'l carnaval Y así cantando y bailando Mozas y changos Se alegrarán Al compás de esta sandita Dale que dale Sin descansar ¡Vuelta! ¡Vuelta! Samba te llevaré Tu canto me alegrará Porque has nacido entre celos Bajo los cielos de Maymaral Porque has nacido entre celos Bajo los cielos de Maymaral Como tizón de madera En su última llama Vuelve la calma Un miércoles de ceniza Y como siempre Vuelvo a mi entierro Junto a la pacha Llevando Esas reverberaciones vividas Y dejando en la superficie De la tierra Huérfanos con llantos Y lamentos de diablos Y carnavaleros Y aquí En la tranquilidad Y el silencio Vuelvo a la espera De un nuevo año Para encender La energía del encuentro